Cuidado de la esquina Cuidado de los caras Cuidado de los caras Tenemos al putito de Corvina Eh... tapita carajo eh Estuvo bailando con la menú Ahí está Mi primer clase ya la tiene Aún cobagas Mirá, mirá Mirá Ah, ahí está que nos pase, ahi esta ahi, 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 ahi no me agraba rápido adentro adentro adentro, rápido rápido una pierna recortación la mano no te cuides ahi venga atrás venga atrás venga atrás, venga en el agua mas atras, mas atras no engancho ahi jajajajajaj no hay arena deja la goma afuera si no como lo paso hay que dejar la manija afuera te ahogas como un pescado no esta bien atras esta bien atras esta bien atras , esta bien esta bien atras es ¡Gracias! 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 Suscríbete Suscríbete ¡Gracias! ¿Verdad?